Al menos 300 personas de la cabecera municipal de Chilón estuvieron en riesgo por contaminación de agua potable de las redes de distribución. La afectación a la red de distribución fue de aproximadamente 600 metros de longitud que contempla los barrios San Juan, San Antonio Centro y Juxalá. Es una línea de más de 1.100 metros de longitud y en los últimos 600 metros prácticamente hay una área de afectación. Hicimos un sondeo en todos esos puntos y sí detectamos agua con una sustancia enrarecida, una sustancia con un olor, pues alguna sustancia química. Para lo cual tomamos las muestras necesarias en más de un punto y estamos en estos momentos haciendo un análisis en el laboratorio de estas instalaciones del Instituto. Por el área que tenemos mapeada y la cantidad de casas que están en esa zona, nosotros estimamos entre 200 y 300 personas estuvieron. Afortunadamente también el día del incidente estaba la celebración del Día de Muertos, entonces había mucha gente que estaba fuera de sus domicilios y pues no tuvo la desgracia del contacto. Actualmente las redes de distribución de agua potable en la cabecera municipal de Chilón se encuentran en buen estado, por lo que los pobladores no tienen riesgo de afectación. A partir del sábado por la tarde, el domingo y en estos momentos no hay ningún riesgo en el municipio de Chilón. El agua que está circulando por las redes está ahora en total condición de consumo. No hubo afortunadamente ningún intoxicado por este tema, o sea, la situación está totalmente bajo control. Afortunadamente ya no hay ningún tipo de riesgo, sin embargo, pues sí pedimos a la población que esté muy atenta de todos los comunicados oficiales, atenta por supuesto de la calidad del agua que encuentren en sus tomas domiciliarias y atenta a los comunicados del municipio y del organismo operador del municipio de Chilón. Ante la posibilidad de que la contaminación hubiera sido provocada, se inició una carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables de haber vertido la presunta sustancia tóxica. Es una situación que debe de investigarse y las dependencias encargadas de ello pues están trabajando ya en una carpeta de investigación. Hay una denuncia interpuesta directamente por la directora del organismo operador del municipio de Chilón ante las autoridades competentes para quién o quienes resulten responsables. No podemos decir si fue un accidente o fue algo intencional. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.